Lo que cada uno de nosotros, los papás cristianos, hacemos con nuestros niños. ¿Y dónde está mi nieta más grande? Ah, ya está. ¿Qué? Es una dedicación, amados hermanos, de niños, el que vamos a hacer en esta tarde. Y solamente quiero hacer algunas observaciones o comentarios, hermanos, acerca de lo que, qué es lo que vamos a hacer. Y aunque alguien dirá, pues cada vez se hace eso. Sí, pero a veces tenemos visitantes, a veces por la internet que nos miran, hermanos, pueden saber qué es lo que se va a hacer en este momento. Y en las Sagradas Escrituras, amados hermanos, no se encuentra, ni se enseña, amados hermanos, ningún ejemplo que autorice el bautismo de niños. Según, amados hermanos, el Nuevo Testamento, que es la Palabra de Dios, el candidato al bautismo tiene que cubrir dos requisitos. Y uno de estos requisitos es el arrepentirse de sus pecados, según está escrito en Hechos 8.37. Y creer también en Jesucristo como su Salvador personal. Esto está en Hechos 2.38. Estas dos condiciones, hermanos, no son posibles en aquellos que no han llegado a tener uso de razón en sus vidas. En este caso, Nicolás, ¿verdad viejo? Que aunque te me quedas viendo, pero él no sabe ni qué es lo que está pasando en su derredor. Por otro lado, amados hermanos, las Escrituras nos enseñan que la presentación y dedicación pública de los niños a Dios, solicitando su bendición sobre ellos y su vida futura, fue, amados hermanos, y es una práctica admitida por la Iglesia de todos los tiempos. Esto no es un bautismo, hermanos. Es una presentación del niño a Dios como una acción de gracias y de fe, y una súplica de la bendición divina. Voy a leer algunas citas bíblicas. Entre ellas, Marcos 10.13, que dice Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendieran a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo Dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Hablando de ti, Pablo, y de ti, Lilia. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Amados hermanos y amigos que nos visitan en esta hora, Dios ordenó la familia como una institución divina desde los comienzos de la humanidad. Los hijos son herencia que el Señor ha encomendado al cuidado de sus padres. De aquí la obligación que Pablo y Lilia ahora tienen ante Dios y la sociedad, de velar por sus hijos. Confesamos que sobre nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos, Cristo Jesús es Rey y Señor. Nos comprometemos, en cuanto nos sea posible, a instruir a estos niños en la ley y en su santa voluntad. La santa palabra de Dios nos ofrece muchos ejemplos en cuanto a esto. Jocabed instruyó a su propio hijo Moisés, después de haberlo entregado al Señor. Ana reconoció que su hijo Samuel pertenecía a Jehová. Y María, la madre de Jesús, trajo al templo a su hijo para dedicárselo al Señor. Los padres de este niño, Pablo y Lilia, reconocen su responsabilidad de nutrir, enseñar y amonestar a esta criatura en el temor y obediencia de la palabra de Dios desde su temprana edad. Claro, Pablo y Lilia con su ejemplo. Traemos a Dios a los niños que Él nos ha confiado. Los dedicamos a Él y suplicamos para ellos la bendición de Dios. Ahora voy a hacer unas preguntas, Pablo y Lilia. Y ustedes me van a contestar si lo haremos con la ayuda de Dios, si están de acuerdo. ¿Ok? ¿Hay una foto más? Ante la presencia de Dios, Pablo y Lilia, y de esta congregación, prometen ustedes criar esta criatura en el temor del Señor? Si lo haremos con la ayuda de Dios. ¿Prometen además guiarle en todo el conocimiento del camino del Señor diariamente? Si lo haremos con la ayuda de Dios. ¿Prometen ustedes instruirlo para que conozca a Cristo como su Salvador personal? Si lo haremos con la ayuda de Dios. ¿Prometen ustedes que en cuanto esté de su parte, darle a Nicolás un ejemplo consecuente y piadoso de vida cristiana? Si lo haremos con la ayuda de Dios. ¿Presentan ustedes a este niño en solemne y sincera dedicación a Dios? Si lo haremos con la ayuda de Dios. ¿Se consagran ustedes a criar a este niño en la doctrina y enseñanza de la palabra, santa palabra de Dios? Si lo haremos con la ayuda de Dios. ¿Prometen ustedes criar a este niño en la práctica diaria de la oración y ayudarle a formar el carácter cristiano y hacer todo lo que esté a su alcance para crear un ambiente hogareño como ejemplo de la devoción? Si lo haremos con la ayuda de Dios. Pablo y Lilia, por cuanto ustedes han prometido delante de Dios y de esta congregación, dedicar este niño a Dios, y ustedes mismos lo han afirmado con sus mismas palabras, les aconsejo, Pablo y Lilia, que se dediquen a su sagrada obligación con sabiduría, perseverancia y santa devoción con la ayuda de Dios. Ahora voy a cargar a mi nieto. Yo les quiero pedir algo ahora, hermanos, que estén de pie. Y si usted siente y quiere hacerlo y cree, hermanos, en el poder de la oración, extienda su mano hacia acá, hacia Nicolás. Y pida a Dios por él. Y pida a Dios que lo bendiga desde siempre. Oremos. Padre santo y bueno, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. En esta hora, Señor, venimos ante ti, Señor, en un acto muy especial, muy solemne. Traemos, Señor, la vida de un bebé para dedicarlo a ti. Es lo mejor, Señor, que Pablo y Lilia pudieron hacer. Dedicar este niño, Señor, a ti. Y tú te encargarás de él. Usando las vidas de ellos, mi Señor, un día, Nicolás, Señor, te recibirá como su salvador personal. Yo lo creo firmemente. Que sea la meta de Pablo, que sea la meta de Lilia, mi Señor, y que junto con esta congregación, quienes nos uniremos, Señor, a pedirte, no solo por Nicolás, sino por todos los niños de tu iglesia, mi Señor. Para pedirte, Señor, que tu unción esté sobre ellos. Bendice a Nicolás, Oliver, Señor. Y que tu Espíritu Santo, a partir de hoy, Señor, esté con él. En tu gracia y en tu bendición, Señor, desde que nuestras mujeres cristianas saben de su embarazo, entregan, Señor, sus hijos a ti. Pero en esta hora, Señor, en tu santuario, lo presentamos ante ti. Tómalo, Señor, en tus manos. Y que así como tú recibiste a Samuel, y que así como fue presentado, Señor, el niño Jesús en el templo un día, también ahora, Señor, tú te agradezco de esta vida que es consagrada a ti. Señor, bendice a Pablo. Bendice a Lilia. Dales gracia delante de ti, Señor, y que recuerden que Bela, que Noah y ahora Nicolás, mi Señor, siempre los están mirando. Y que con su ejemplo, Señor, es que ganarán a este niño para la gloria y honra de tu nombre. Dejo esta familia, Señor, en tus benditas manos y seguimos pidiendo por tu unción sobre ellos. Oramos en Cristo nuestro Salvador, a quien dedicamos a este niño, Nicolás Oliver. En tus manos lo dejamos, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén, Nicolás. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Ahora, hermanos, siguiendo con la fiesta, pues vamos a tener, dame, hijo, dame mi agua, por favor, hijo. Vamos a tener una participación, hermanos, especial con los primos del festejado. Vamos a tener una participación, hermanos, especial con los primos del festejado. Tendrán, nieto, por acá, hijo. Mejor a tu hijo. Tanto es más fuerte, mami. Primero vamos a cantar un canto que habla del amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, es maravilloso. Tan maravilloso, hermanos, que se los he dicho predicando, yo no lo puedo entender. Pero, ¿sabe qué? Dios nos ama. El amor de Dios es maravilloso. 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 Oh, 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 oh. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él. Profundo que no puedo ir abajo de él. Tan ancho que no puedo salir fuera de él. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él. Profundo que no puedo ir abajo de él. Tan ancho que no puedo salir fuera de él. Grande es el amor de Dios. Gracias por tu amor, Señor. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él. Profundo que no puedo ir abajo de él. Tan ancho que no puedo salir fuera de él. Grande es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios. Este canto que sigue, hermanos, está bien bonito porque desde chiquitos a nuestros niños los enseñamos a que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo son de Dios. Y ellos lo van a decir cantando dos manecitas. Dos manecitas doy a Cristo. Dos labios rojos suyos son. Con mis ojitos leo la Biblia que hablan del Padre Celestial. De la vida y del árbol, te adoramos, oh Señor. De la vida y del árbol, tuyo soy Señor. Cuál iría de ser mi corazoncito. Cual fresco rocío, cual un pajarrillo. Tan blanco, tan puro, gozoso así. Alabando a Dios por su amor para mí. 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 Una lucecita quiero yo tener. Un caminito quiero yo seguir. Una vida eterna quiero yo gozar. Solo si sigo a Jesús. A Jesús seguiré, paso a paso seguiré. A Jesús seguiré y seguiré. La victoria tendré. La victoria tendré si le sigo siempre fiel. A la gloria yo iré a celebrar. Dos manecitas doy a Cristo. Dos labios rojos suyos son. Con mis ojitos leo la Biblia. Que hablan del Padre celestial. De la vida y del amor te adoramos, oh Señor. De la vida y del amor tuyo soy Señor. De la vida y del amor te adoramos, oh Señor. De la vida y del amor tuyo soy Señor. De la vida y del amor tuyo soy Señor. Te amamos, Nicolás. Ya dijo. Sí. Como que tiene ganas de cantar otro. Llámame, ya se acabó. Ya luego cantas un solo, vieja. Voy a tratar de ser, hermanos, en el pensamiento que les quiero compartir en esta tarde. Nuestra meditación, hermanos, estará basada en el libro del Éxodo, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y en Hebreos 11, del 23 al 29. Es una, o fue una idea, amados hermanos, muy buena, que en nuestros calendarios hubiera, amados hermanos, una actividad para celebrar el Día del Niño. Hoy no es el Día del Niño como se celebra en México, ni tampoco aquí en los Estados Unidos. Pero a causa de Nicolás, hermanos, hoy vamos a meditar en los niños. Aunque no es el Día de los Niños. Es bueno, amado hermano, que la Iglesia, nosotros los adultos, hermanos, pensemos seriamente en la importancia de los niños dentro de nuestra sociedad. Meditemos, pues, hermanos, en este momento y hagamos girar, amados hermanos, nuestras reflexiones alrededor de la afirmación de que los niños son la esperanza del mundo. El punto número uno que les quiero compartir, hermanos, habla acerca de la historia bíblica del Niño Moisés. En la Biblia, amados hermanos, se nos relatan historias de muchos niños. Cada una de ellas, hermanos, con un significado o una importancia bastante grande para nosotros en nuestro tiempo el día de hoy. El nacimiento, amados hermanos, de una criatura o de un niño es siempre un evento de suma importancia, especialmente para los padres y para los familiares. O para la comunidad, por ejemplo, como nosotros, mi querido hermano, que nos gozamos, nos alegramos cuando alguien de nuestras hijas o esposas, hermanos, tiene un bebé. Aparte de que sentimos que la congregación está creciendo un poquito, nos sentimos contentos, hermanos, porque les decía yo ahorita, hablaba, yo siempre hablo, hermanos, con mucha alegría, acerca de los nietos que Dios me ha dado. Hablaba de mi primera nieta, que es Bella, la primera nieta, Franco. Y ya luego vinieron los twins. Y es bien bonito, hermanos, cada que un niño nace en la casa de alguno de nosotros, es un acontecimiento de suma importancia. ¿Sabe? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, hermano, pero nunca sabemos lo que espera. Escuche, no solamente al padre, ni a la familia, ni a la iglesia, pero nunca sabemos, mi querido hermano, lo que espera la humanidad cuando nace un niño. Porque muchos niños, amado hermano, vienen a ser dolor de cabeza para los padres, dolor de cabeza para la iglesia, y dolor de cabeza para la comunidad donde viven también. Por eso decía, hermanos, nunca sabemos lo que espera la humanidad cuando nace un niño. Moisés, amados hermanos, nació en una circunstancia muy extraordinaria. Yo estoy seguro que todos ustedes están familiarizados, hermanos, con la historia acerca de Moisés. Pero, él nació, amados hermanos, en un tiempo en el que sus padres pertenecían a un pueblo oprimido, el pueblo de Egipto. Tenía oprimido, amados hermanos, al pueblo de Israel, como ustedes lo saben. Los oprimían de tal manera que tenían ellos que construir sus ciudades, sus pirámides, y todo a costa, amado hermano, del pueblo de Israel. Recién nacido, amados hermanos, fue echado en el río para evitar que los soldados de Faraón lo mataran. Así que, fue puesto en un río, mi querido hermano, para que sobreviviera a la matanza de todos los hijos, varones de la gente del pueblo de Israel. Sin embargo, amados hermanos, en su providencia, el Señor tuvo cuidado de Moisés, y él se libró, no murió, a manos de los soldados egipcios. Y a la postre, mis amados hermanos, Moisés fue un hombre de gran utilidad para su familia, escuche, para su pueblo. Y asómbrese todavía, hermanos, para el mundo. Porque miles de años después, amados hermanos, el Espíritu Santo, por medio del autor de los hebreos, hace una interpretación de la vida de Moisés, y explica, amados hermanos, de los hechos portentosos, que este Moisés hizo como resultado de una fe muy grande que él tenía en Jehová Dios. Por eso, amados hermanos, la importancia de que nosotros los padres, o responsabilidad, como le quiera decir, de nosotros los padres, de guiar a nuestros hijos en el camino correcto. Y no estoy hablando, amados hermanos, de camino moral solamente. Es bueno que enseñemos a nuestros hijos un camino moral bien, pero es mucho más importante, hermanos, cuando a nuestros hijos les enseñamos el camino espiritual correcto. Como sabemos, amados hermanos, la mamá de Moisés lo amamantó hasta que éste creció, hermanos, y dice la Escritura, que cuando él creció y se dio cuenta de que lo que sangre corría por sus venas, él rechazó ser hijo de la hija de Faraón. Y dice la Escritura, que renunció al trono de Faraón y se fue, hermanos, a vivir con su gente. La vida de Moisés, hermanos, es una ilustración real de que los niños, hermano, en verdad son la esperanza del mundo. Muchas veces miro, hermanos, en la televisión comerciales y dice, en los Estados Unidos, hermanos, de cuatro niños que nacen, uno es hispano. Si lo vemos de alguna manera, hermanos, es el 25%. Esto, dice el autor de este comercial, nos enseña que mañana los médicos que nos van a atender, los arquitectos que van a construir, todas las profesiones, mi querido hermano, muchos de nuestros hijos van a estar al frente de ese oficio, de esa profesión. Amados hermanos, Dios a nosotros nos ha mostrado una verdad tremenda, de que sólo en Cristo hay salvación. Y cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, primeramente, hermano, vivir una vida espiritual recta delante de Dios, hermano, incluso la educación moral, el Señor se encarga de enseñársela, mi querido hermano, a su hijo o a su hija. Detrás de cada niño, mi querido hermano, está la mano providencial de Dios, de que siempre, mi querido hermano, entreteje los hilos de su existencia, guiados por sus padres. Jesús y los niños, Noemi, en los evangelios, Jesús y los niños, amados hermanos, aparecían siempre en muy buenas relaciones. Para él, los niños, mi querido hermano, tuvieron una importancia muy grande. Tanto sus palabras como sus actitudes, mi querido hermano, con respecto a ellos, contienen grandes enseñanzas. Enseñanzas, hermanos, de gran provecho para nosotros el día de hoy. Y esto se puede ver en los siguientes puntos, mi querido hermano. Mire, ¿cómo vino Jesús al mundo, hermanos? ¿En la forma de qué? De un niño, de un bebé. Quizás nosotros, hermano, usted lo había visto de una manera, porque les digo, hermanos, hay verdades en la Biblia, que incluso cuando nosotros leemos la Biblia, como que no nos llaman la atención, o no nos brilla a nosotros, hermano, lo que la Palabra de Dios quiere decir. Por eso, entre paréntesis, un consejo, Ruth. Antes de leer la Palabra de Dios, ore al Señor. Y dígale al Señor, Señor, muéstrame la verdad de tu Palabra. Muéstrame, Señor, que era lo que tú querías decir a tu iglesia. Enséñame, Señor. Que no me la explique fulano, sultano, nadie. Que tu Espíritu Santo sea el que me enseñe la verdad de tu Palabra. Y, amados hermanos, en los Evangelios, Jesús y los niños aparecen siempre en muy buenas relaciones. Para Él, los niños tuvieron una importancia, hermanos, muy grande. Tanto sus palabras, estoy repitiendo, amado hermano, como sus actitudes con respecto a los niños. Y estoy subrayando siempre esa palabra, mi querido hermano. Contienen grandes enseñanzas de gran provecho para nosotros el día de hoy. Y lo vamos a ver, hermanos, en algunos puntos, rápidamente. Jesús vino al mundo en forma de niño. Debe de tener, hermanos, alguna importancia en relación a ser niño. Porque si no, hermanos, ¿de qué otra manera había podido haber venido el Señor Jesús? ¿En qué forma? ¿Cómo? Grande Ruth. ¿Pudo haber aparecido como un teenager, si usted quiere? ¿Pudo haber aparecido, hermanos, como un joven, como un adolescente? O quizás como un adulto, ¿por qué no? A la edad que tenía, cuando se relacionaba grandemente con los niños, 30, 33 años. Pudo haber aparecido de cualquiera de estas edades, mi querido hermano. Sin embargo, amados hermanos, lo hizo como un niño. Jesús, mi querido hermano, el Verbo Eterno al venir y formar parte de este mundo, lo hizo como un bebé. No lo hizo como un adulto. Él pudo haber aparecido de cualquiera de estas formas. Miles de años antes, hermanos, el profeta Isaías, en Isaías capítulo 9, lo pueden ver, lo había anunciado así, lo dijo de esta manera, porque un niño nos es nacido. El profeta no dijo, don Héctor, va a aparecer un salvador o un redentor, no. El profeta dijo, porque un niño nos es nacido. Hijo, hijo, nos es dado. Y acuérdese, mi querido hermano, por eso vuelvo a repetir, ¿por qué hay gente que no cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué hay gente que no cree que es el Eterno Dios? 100% Dios, 100% hombre. ¿Por qué lo niegan, mi querido hermano? Si en cada acto de la vida del Señor Jesús, mi querido hermano, nos muestra el cumplimiento de la profecía. Otra vez Isaías dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro será llamado, ¿cómo dijo? Admirable, consejero, Dios Eterno, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Era lo que el profeta Isaías, hermano, hablaba, pero rayo otra vez, porque un niño nos es nacido. No hizo su aparición de adulto, sino de niño. Y cómo Lucas describe, mi querido hermano, el mensaje dado a los pastores de los ángeles. ¿Cómo fue? El anunciamiento, ¿se acuerda de los ángeles a los pastores? Y ya había pastores en la misma región, que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y llega aquí, dice la Escritura, el ángel del Señor se les apareció, y ellos tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Oiga, que os ha nacido, bebé recién nacido, que os ha nacido en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y pudiéramos seguir, hermano, meditando en la Escritura que dice, y esto será por señal, hallaréis al bebé acostado en un pesebre y envuelto en pañales. Otra vez, hermanos, el verbo, el verbo eterno, por medio de quien se creó la humanidad, hermanos, hizo su aparición en este mundo. Como un bebé. Toda la esperanza del mundo, hermanos, se hallaba escondida, como una semilla en el cuerpecito del niño Jesús. Jesús ilustra, hermanos, la maravilla, la maravillosa experiencia de la salvación con el nacimiento de un niño. En su conversación con Nicodemo, amados hermanos, allá a la izquierda, en su conversación con Nicodemo, amados hermanos, según el Evangelio, según San Juan, Jesús fue muy claro con Nicodemo. Espero que también conozcan la ilustración de esta bíblica, mis amados hermanos. Este era un hombre antiguo de la ley, era un sacerdote de alta jerarquía, podríamos decir. Sin embargo, este hombre quizás oyó, quizás él mismo escuchó los mensajes del Señor Jesús. Y dice la Escritura, hermanos, que se acercó al Señor Jesús de noche. Si han leído esta historia en la Biblia, hermanos, a mí llamó mi atención, hace muchos años, ¿por qué de noche? Se acercó al Señor Jesús de noche y le hizo una pregunta. ¿Rabí? ¿Maestro? Se imagina, él era un anciano. Era un maestro de la ley. Era un sacerdote de alta jerarquía. Y se acerca a un muchacho, a un joven de 30 años. Y le llama maestro, Rabí. Lo está reconociendo, mi querido hermano, como alguien que realmente sabe. Y le dice, Yaya, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Les decía, amados hermanos, todas estas entrevistas que Jesús tuvo con la gente de su tiempo, hermano, en cada una de ellas, Claudia, el Señor nos deja tremendas doctrinas, hermano, a usted y a mí. Les decía, el Señor Jesús fue muy claro, hermano, al declararle a este anciano, maestro de la ley, que para entrar en el reino de Dios, mi querido hermano, tenía que experimentar, óiganlo, el nuevo nacimiento. ¿Qué es la preocupación de la humanidad? Al menos hace un poco de tiempo. Ahorita la preocupación de la humanidad es tener dinero, una buena educación, y tener dinero suficiente para cuando estemos viejos. Pero la mayoría de la gente, hermano, sabe cuántos años vamos a vivir en esta tierra. ¿Sesenta? Déjeme decirle que desde antes comienzan los achaques. Comienzan los dolores de huesos. De salir y entrar en las canerías, a los refrigeradores. De andar cortando uvas o lo que sea, hermanos. Entonces, empiezan los achaques. ¿Cuánto vamos a vivir en esta tierra? Es bueno que pensemos, no malentiendan. Hay que estudiar, muchachos. Hay que prepararnos para el futuro. Pero como les dije hace rato, amados hermanos, hay algo más importante que eso todavía. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Esa ha sido la pregunta, mis amados hermanos, que desde siempre el hombre se ha hecho. Cuando Pablo estuvo en la cárcel, mis amados hermanos, estaba cantando ahí en la prisión, y los demás presos y los guardias los oían, y los presos llegaron, y le dijeron, hermana María, varones, hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Dios, la preocupación del hombre y de la mujer, mi querido hermano, es, ¿dónde pasará la eternidad? Porque déjame decirle algo, la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero meditaba yo y decía, Señor, ¿será que tú tienes dos ojos, dos manos, dos piernas, Señor? Hay otras maneras, Claudia, en las que nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Dios es un Dios trino, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y déjeme decirle, mi hermano, que el único eterno, el que es el Alfa y la Omega, es Dios. Tú y yo tuvimos un principio. Pero ¿sabe qué? Quizás no lo sepan esto, pero no tenemos un fin. Déjeme le aclaro, porque quizás alguien de ustedes dirá, ¿qué quieres decir? ¿Que esta gente, los cristianos, son eternos? No físicamente. Pero en sí, hermano, toda raza humana, es eterna, hermanos. Chris, ¿sabías eso? Tenemos un principio, cuando nos formamos en el vientre de nuestras madres. Allí comienza la vida, mi querido hermano. Pero de allí, no tenemos fin. Porque esta vida, dice el apóstol Pablo, este cuerpo en el que habitamos, doña Lilia, es solamente una tienda de campaña. Porque estamos de paso. Sí, hay que proveer para el presente, pero hay que preocuparnos por el futuro. ¿Dónde lo pasaremos? Y por eso la gente, desde siempre, amado hermano, se pregunta, ¿qué tengo que hacer? Y la gente se mete en las religiones, se mete en otras creencias, mi querido hermano. Cuando se van a la Biblia, la Biblia les dice claramente, este sacerdote de la ley vino con el Señor Jesús. Y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor Jesús, repito, le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y ya hace muchos años, hermanos, cuando yo leí a eso, y leí lo que Nicodemo contesta, hermana Sofía, yo dije, yo hubiera contestado exactamente lo mismo. ¿Qué contestó Nicodemo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo puedo volver a nacer siendo viejo? Fue lo que Nicodemo contestó, hermanos. Fue lo que le contestó al Señor Jesús. ¿Cómo puedo nacer yo siendo viejo? Es más, si vemos la edad de Nicodemo, yo pienso que hasta la mamá ya ni vivía. O que es posible que sí, hermano Toledo. Como en el tiempo antiguo vivían muchos años, es posible que la mamá ancianita, pero vivía. Pero aunque viviera. Y si no viviera, Claudia, le dice Nicodemo a Jesús, ¿puedo acaso volverme a introducir en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de la ley y me estás preguntando eso? Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué está diciéndole el Señor Jesús a Nicodemo? Le está diciendo, mira, ya naciste de la carne, ya no puedes volver a nacer. Pero tienes que nacer del Espíritu. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Y eso es, hermanos, lo que nosotros los cristianos proclamamos. Te es necesario nacer de nuevo. Tienes que volver a nacer. Se comienza la vida como un niño, hasta ser adulto. Es el orden natural de la vida. Cuando la persona amado, hermano, hace lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, es esto, hermanos, reconocer que somos pecadores. Va a la calle. Nicodemo había reconocido algo, que había una necesidad en él. Muchas veces, hermanos, nosotros no reconocemos nuestra necesidad de Dios. Tenemos trabajo, tenemos para pagar los biles, no necesitamos a Dios. Hermano, piensa y recuerda, ¿dónde pasarás la eternidad? Reconoce que hay un Dios, el que te formó, el que te creó. El que vino también a este mundo para morir en tu lugar. ¿Qué es nacer de nuevo, hermano Jesús? Es reconocer que soy pecador. ¿Qué es lo que decimos, Isaías? Vete para allá. ¿Qué es lo que decimos, hermanos, nosotros? O he oído más de una vez. Yo no soy malo. Yo no me peleo con mi vecino, no me meto ni para bien ni para mal. Yo en mi casa y él en su casa. Cuando tomo y me emborracho, en mi casa, allí tranquilo, pisteo. Dice la Escritura, hermanos, por cuanto todos pecaron, todos nosotros somos pecadores, no hay justo ni uno solo. Entonces debemos reconocer que somos pecadores y un pecador necesita un salvador. Cuando tú reconoces como Nicodemo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él pudo haber dicho, oh, yo soy maestro de la ley, ¿cómo voy a llegar a ver a este muchacho? De hecho, hermanos, por eso llegó de noche. Porque dentro de nosotros, hermanos, a veces hay vergüenza. Y la vergüenza no nos lleva a ningún lado. Si recibo a Cristo como mi salvador personal, si nazco de nuevo, ¿mis compadres qué? ¿Y mis vecinos qué? Y toda la costumbre que tengo de la Navidad y el Año Nuevo, pasármela bien borrachito, ¿qué? Me van a prohibir todo eso. Te voy a dar un consejo. Piensa en ti. ¿En dónde pasarás el futuro? Los siglos que están por venir. Olvídate de los demás. Nosotros en la iglesia, hermanos, no decimos, deja de tomar, deja de hacer esto, porque esa es una trampa del diablo. ¿Cuánta gente, hermanos, no ha dicho, sí estaré bien buscar de Dios, pero primero voy a dejar de maldecir. Primero voy a dejar a la otra mujer que tengo. Primero voy a dejar, ¿sabes cuándo lo vas a hacer, mi hermano? Nunca. El Señor nos habla y nos dice, así como estás, con toda y tu impureza, ven a mis pies, dice el Señor. El hijo pródigo, hermanos. Yo creo que todos ustedes conocen la historia del hijo pródigo. Un hijo que se fue y malgastó los bienes de su padre. Todos los días el papá se asomaba al camino real a ver si venía el hijo. Pero quiero llegar a lo último, aunque puedo hacer una predicación de eso, hermanos. Un día, como cualquier otro día, hermano Juan, el papá salió y se asomó. Miró un bultito, como decimos en México, a lo lejos. Y su corazón brincó de alegría. Era su hijo. Su corazón de papá no lo podía engañar. El hijo venía, hermano, derrotado, todo pobre, todo oliendo a marrano, hermano. Todo sucio venía. Y el papá, seguramente bien vestido, bien elegante, amados hermanos, corrió, dice la Biblia, don Héctor, a encontrar a su hijo. ¿Qué pensó el papá? No vengas porque hueles muy feo. Criados, bañenlo, vístanlo, pónganle un anillo y luego que venga y me abrace. No, hermanos. El papá, escuchen lo que hizo, facilitó el encuentro. Porque el papá corrió al encuentro del hijo. Y el hijo tenía vergüenza de encontrarse con el papá. Pero cuando el hijo vio al papá correr hacia él, su corazón se llenó de felicidad. Hermanos, ¿quién busca a quién? ¿Quién busca a Dios? ¿O Dios busca al hombre? ¿Quién? Dice la Biblia, hermanos, que Dios se hizo hombre, tomó la forma de un bebé y vino a la tierra, hermanos. ¿Quién buscó a quién? Dios buscó al hombre, hermanos. Nosotros no tenemos corazón para buscar a Dios. Nosotros, nuestra naturaleza, hermanos, es hacerlo malo. Seamos honestos. Aunque digas, yo no me meto para bien, nuestra naturaleza es hacerlo malo. Porque si no tomas, fumas. Porque si no fumas, te drogas. Porque si no te drogas, eres maldiciente. Porque si no eres maldiciente, hermano, y aunque no tengas nada de eso, naciste en pecado, hermano. ¿Cómo puedo nacer siendo viejo? Hermano, reconoce que eres pecador. Reconoce, escucha, que fue Cristo el que vino a esta tierra a morir por ti y por mí. Él fue el que fue colgado de una cruz. Y Él fue el que murió por ti. Debes de decirle en tu corazón, Señor, acepto ese sacrificio que hiciste en la cruz. De hecho, hermanos, miren, a veces nosotros cuando decimos, Cristo sufrió en la cruz. Hermanos, el bebé Jesús sufrió desde antes de nacer, Claudia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? No hubo un lugar, dice un canto que cantamos. No hubo un lugar donde Él reclinara su cien. ¿Cuántos de ustedes han nacido en un pesebre? Yo pienso que ninguno. Pablo nació en un hospital privado en México. Noemí nació en un hospital privado también de Pemex. Josué nació aquí. ¿Dónde nacieron cada uno de ustedes? Yo creo que nadie de nosotros ha nacido, hermanos, en un pesebre. El Rey, el Rey de Reyes, el Señor de señores, hermanos, nació en un pesebre. Hay veces, amados hermanos, que sentimos que no vamos a poder vivir la vida cristiana y por eso no queremos. No queremos aceptar al Señor. Pero ese es un proceso, hermanos. La persona que le entrega su vida a Cristo, no al otro día está con una aureola, ni con alitas en su espalda. Estamos en un proceso como el nacer y el crecer y hacerte anciano. También en lo espiritual, mi querido hermano, eres un bebé espiritual hasta que te conviertes en un Franklin Graham, en un adulto, en un maduro, hermano, espiritual. Los reto, hermanos, los reto a que nazcan de nuevo. Qué bendición, hermanos, es tener un bebé entre nosotros. Pero qué grande responsabilidad, hermanos, para Pablo y para Lilia. Y así también para todos los demás que tienen niños pequeños. Oremos por ellos, amados hermanos, para que cuando sean hombres y mujeres adultos, sean ciudadanos rectos. Que honren a sus padres, que sirvan a la sociedad y que sirvan a Dios. Yo estoy seguro que los papás de Lilia se sienten orgullosos de ella, de sus demás hijas. Porque las ven mujeres, convertidas en mujeres, profesionistas, trabajadoras que sirven a la sociedad. Y yo quiero verte también a ti, Claudia, un día. Que te sientas orgullosa de tus muchachos. Yo me siento orgulloso de los míos, hermanos. ¿Por qué? Porque pusimos en ellos, hermanos, el temor a Dios. Jesús bendice a los niños. Los evangelios, hermanos, siempre presentan a Jesús como el centro de atracción. Y como árbol que da fruto de bendición a todos los que estaban en su derredor. En este caso, y en especial, a los niños, hermanos. Ellos se sintieron atraídos hacia Él. Yo conozco a muchachos, hermanos, pastores, que cómo los siguen los niños. Qué bonito, ese es algo bien hermoso. Ellos se sintieron atraídos hacia Él. Había en Él, hermanos, algo que los hacía sentirse a gusto en su presencia. Él les brindaba, escúchelo, hermano, por favor, amistad. Les brindaba el calor de su cariño y lloraba por y con ellos, mi querido hermano. Ahora, ¿qué sería lo que oraba el Señor Jesús por los niños? Que también ellos crecieran en gracia, en estatura y en sabiduría para con Dios y los hombres. ¿Quién fue el que creció así? Jesús, hermanos. Por eso les decía, ¿qué oraría Jesús por los niños? Lo que oraron por Él. Claudia, qué bonito. ¿Qué oraba? Yo les he dicho esto, hermano. Pon tu mano sobre la chinita. Bendísela, Claudia. Cuando tus niños se van a la escuela, ora con ellos. Pon tus manos sobre ellos y llora para que el Señor los cuide y los guarde de todo peligro. El Señor Jesús, repito, ¿qué era lo que oraba por los niños? Oraba para que cada uno de ellos crecieran en gracia, en estatura, en sabiduría para con Dios y los hombres. Así, hermana Inés, como Él creció. Eso pedía por los niños. La actitud noble de Jesús, mis amados hermanos, nos enseña que en vez de maltratar a nuestros niños, debemos de rodearlos de cariño. Es triste ver, amados hermanos, que los discípulos reprendieron a los niños. Pero esto, hermano, fíjese, esto dio lugar. Por eso le decía, hermano, en cada acontecimiento de la vida de Jesús, la doctrina estaba allí. La enseñanza para Torrefuerte en el siglo XXI, estaba allí. Porque era triste, hermanos, ver a los discípulos reprender a los niños. Pero esto dio lugar a una gran doctrina. ¿Qué fue esa doctrina? Los discípulos, según ellos, estaban haciendo bien por Jesús. Déjenlo, está cansado, no lo molesten, apártense. Me los imagino. Y el Señor les dijo, dejad a los niños, venid a mí. Y no se los impidáis, porque de ellos, ¿qué, hermanos? Es el reino de los cielos. ¿Dónde está la doctrina allí, mi querido hermano? La doctrina está aquí. Dios no condena a los niños. Déjenme tratar de explicárselo. Y le dije que iba a ser bien breve. Déjenme tratar de explicárselo, mi querido hermano. Dije al principio de la presentación de Nicolás, nosotros no bautizamos a los niños. Porque había dos requisitos, creer y tener fe. Y Nicolás ni nuestros bebés, hermanos, pueden tener esa capacidad ahorita. No la pueden tener. Y lo que me enseña aquí el Señor, mi querido hermano, es que el reino de los cielos es de los niños. Hermanos, déjenme explicárselo de otro modo. A veces se dice, hermanos, que si un niño muere sin bautizarse, que se va, ayúdenme, ¿a dónde? A limbo. La Biblia no me habla a mí de limbo. Y si el Señor, hermanos, mandara al niño a limbo, que no existe, y castigara a un niño, como Nicolás, por morir sin ser bautizado, amados hermanos, escuche lo que le digo, y se lo digo de lo profundo de mi corazón, hermano Juan. Yo no predicaría de un Dios de amor. ¿Sería justo, hermanos, que por los pecados de Pablo y de Lilia, Nicolás fuera condenado? ¿Sería justo? ¿Ese sería un Dios justo? No tenga miedo y dígalo. No sería. ¿Que yo peco? Yo pago. ¿Pero por qué mi bebé? ¿Por qué él? Dejen a los niños venir a mí, y no se los impidan, porque de ellos es el reino de Dios. Esa es una verdad, una doctrina tremenda, mi querido hermano. Algunos llaman, y nosotros estamos de acuerdo, al pecado de los bebés, pecado natural. Pero escuchen, amigos y hermanos. Pecado original, ¿qué dije? No, no, no. Pecado original, le llaman así. Y estamos de acuerdo. Pero Dios no condena por el pecado original. Condena por el pecado que nosotros deliberadamente hacemos. Por eso la Biblia dice, el pecado más grande está en aquel que sabe hacerlo bueno, dígalo usted. Y no lo hace. Por eso hago incluso esta observación, hermanos. Alguien me dijo, ok, Sabino, entonces cuando los niños empiezan a pecar, y le digo, es que no hay una edad. No hay una edad, hermana María, para decirte, a los seis años empieza a pecar. No hay una edad. ¿Por qué razón? Bien simple, Rebeca. Porque todos los niños son diferentes. A algunos de ustedes no les va a gustar lo que voy a decir, pero las niñas son más despiertas que los niños. De tal manera que las niñas pueden empezar a tener razón. Yo creo que se entiende esa palabra. Cuando saben que algo está mal y de todos modos lo hacen, comienza el pecado, hermanos. Diríamos en el rancho, empiezan a echarle piedritas o lo que sea a su guangoche. Allí comienza el pecado. Pero un bebé, hermano, si muere, va derecho. Como alguien decía que era jugador de billar, sin tocar baranda se va al cielo. Es la doctrina que el Señor Jesús nos enseñó, mi querido hermano, a través de estos discípulos, hermanos, que se molestaron. Porque los niños querían tocar al Señor Jesús. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué el Señor Jesús, hermanos, hizo esto? Primero, el Señor Jesús dice que puso un niño en medio de ellos. Para darles un ejemplo a sus discípulos. ¿Pero por qué? Unos versículos antes, hermanos, ya estoy por terminar, ¿ok? No se me desesperen. Unos versículos antes, hermanos, dice que los discípulos, Claudia, estaban argumentando entre ellos. Y le decían, Ruth, Señor Jesús, dinos, cuando vengas en tu reino, ¿quién va a ser el mayor? ¿Verdad que yo voy a ser mayor que Andrés o que Lucas? ¿Verdad que yo voy a estar en una posición más alta? Sus apóstoles, hermanos, del Señor Jesús, estaban argumentando y peleando por quién iba a ser mayor en el reino de Dios. Y en respuesta a eso, el Señor Jesús agarró un niño y lo puso en medio, mis amados hermanos, y les dijo, de cierto, de cierto, les digo, que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La respuesta del Señor Jesús, hermanos, no pudo ser más categórica ni más impresionante. Los niños deben ocupar, hermano, el centro de la sociedad y de la vida. Tenemos que cuidarlos, hermanos. Ellos son el futuro de nuestra nación. Unos buenos padres cristianos van a guiar a sus hijos bajo el temor de Dios. ¿Has visto el rostro de un niño? En este día, amados hermanos, tan especial, volvamos nuestro rostro hacia Nicolás. O al niño que tienes junto de ti. Porque en el rostro de un niño, mi querido hermano, el tuyo, el mío, tu nieto o tu nieta, se dan cita, mis amados hermanos, todas las ternuras del cielo. Todo esto ocurre cuando él sonríe. En su rostro, amados hermanos, vas a ver la luz de la inocencia y la pureza de un alma tierna. En su rostro, escúchenlo, no hay desilusión. En sus rostros de nuestros niños, hermanos, no hay envidia, no hay rencor, no hay odio. Los niños son flores en el jardín de Dios. No dejemos que se marchiten, hermanos. Se dice que un niño, hermanos, el pueblo donde vivía estaban en guerra. Y un niño escapó de sus padres por el susto de los cañones o lo que usted quiera. Y quedó en medio del, ¿cómo se dice? El fuego cruzado. Unos enemigos acá y otros acá. Y el niño quedó en medio. Alguien lo miró, gritó, dio la voz de alerta y los disparos cesaron de ambos lados, Rebeca. Y de ambos lados salió alguien, hermanos, para ir y rescatar al niño. Para cuidarlo de que no fuera a ser muerto en la balacera. Agarrando una bala perdida. Dice la historia, amados hermanos, que cuando este silencio ocurrió, los dos bandos se pusieron a dialogar. Pusieron a los niños en el centro del pleito. Y la guerra terminó. Yo pienso, amados hermanos, que muchas cosas terminarían si nosotros primeramente pusiéramos a Cristo en el centro de nuestras vidas. Y luego también nuestros ojos, hermanos, se centraran en nuestros niños. Porque nuestros niños, les repito, ¿quién no nos dice que el día de mañana va a haber un niño hispano como presidente de los Estados Unidos? De nosotros depende, hermanos. Tracemos la ruta, mi amado hermano. Y recordemos que por un niño, hermanos, que nació hace más de dos mil años, tú y yo, hoy tenemos salvación y vida eterna. Y ya termino. ¿Te sientes triste? ¿Crees que la vida no tiene significado? ¿Por qué? No sé. Quizás, como decimos en México, ¿crees que el tren ya te dejó? ¿Que ya no te casaste? ¿Crees que tu trabajo es muy pesado? ¿Te sientes triste? ¿En esta temporada que hay muchos suicidios? ¿Te sientes estresada? ¿Te fastidia el estudio? ¿Te molesta el trabajo? Mira el rostro de un niño. Mira el rostro de un niño, hermano. Después, todo va a ser distinto. Porque los niños son la esperanza del mundo. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a orar. Y ojalá que lleven su mente, hermanos, al menos dos pensamientos. Primero, que quiera mucho a sus niños, a sus nietos. Y segundo, que el bebé que nació hace más de dos mil años en un pesebre, nazca también en su corazón, al recibirlo como su salvador personal. Oremos. Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde. Y te damos muchas gracias, mi Señor, por la bendición de los niños. En verdad, yo nunca me imaginé, Señor, que tú me ibas a traer a esta gran nación. No estaban mis planes, y tú lo sabes. Pero te doy gracias porque tu sabiduría, Señor, es infinita. Y tú tenías preparado a alguien para mi hijo Pablo, para Noemí, y para Josué. Gracias también, Señor, porque nos has llenado, Señor. Nos diste tres hijos, y nos estás llenando de nietos. Y yo estoy seguro, Señor, que también mis hermanos, cuando analizan su vida o miran para atrás, Señor, los que venimos de México, Dios, tú nos has bendecido grandemente en este país. Gracias. Lo decíamos cantando, Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros. Seguimos dejando, Señor, las vidas de nuestros hijos, porque nunca dejaré de pedirte por los tres que me diste. Pero ahora hay una carga más, pedirte por nuestros nietos. Y te quiero pedir, Señor, que en cada uno de nosotros, los abuelos y papás que estamos aquí, Señor, tú seas real en nuestras vidas. De tal manera, Señor, que podamos guiar a nuestros hijos y nietos en el conocimiento tuyo. Sí, quiero preocuparme porque el día de mañana tengan una profesión. Pero quiero, Señor, que vivan eternamente en los brazos eternos de Cristo Jesús. Pon esto en nuestros corazones y danos un amor grande para nuestros niños. Que cuando Saray y Maiki, Señor, vean al rostro de Misael, vean a ti, Señor, reflejado en él. La inocencia, la pureza. Así cada uno de nosotros con nuestros hijos y nietos, danos mucho amor por nuestros bebés, por nuestros niños. Y, Señor, recibe nuestro agradecimiento. Permite que los niños que son la esperanza del mundo, Señor, sean guiados hacia ti primeramente. Y tú harás a través de ellos grandes cosas para la gloria tuya. Lleva a tu pueblo, Señor, con tu bendición y con el gozo de haber estado en tu presencia. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿No ibas a decir de acá yo? ¿Sí? Hermanos, antes de que se salgan...